como en un rinconcito aventando a sus peones a que sacan la cara por él hemos visto a dos el día de hoy en la casa de los famosos se hace el análisis con los panelistas donde Lupillo Rivera simplemente estaba inclinado a la posición de estar conquistando a Ariana por lo cual sus planes comenzaron a fallar Cristina regresaba y se hacía más grande Paulo ya estaba de estratega y todo lo que predicaba la eliminación de Maripilli no le salió el querer a Cristina afuera no le salió por lo cual ya está abriendo los ojos y mencionó Lupillo es que para sacar a Cristina tuvimos que haber metido a Lesca y a Lana y era más fácil que se fuera y además de esto mencionó Lupillo Rivera que para ahora sacar a Maripilli del cuarto tierra es invitar a Geraldine para que le digan si Maripilli se va tú entras y Geraldine trate de convencer a Paulo de que ella va a tener un lugar ahí y le va a llevar información para que Paulo convenzca a Maripilli de irse a fuego y de este modo sacan a Maripilli del cuarto tierra y ya después desechan a lo que es a Geraldine con lo cual Clovis le dice y que eso no es jugar con ella y Lupillo remata sí pero estamos jugando ¿no? posteriormente lo que es la bronca menciona que ella prefiere a ese Lupillo agresivo que simplemente está en una esquina pensando sus planes para después aventar a sus peones y que den la cara por él mientras él simplemente se queda bajo las sombras incluso Clovis es esa mascota fiel que hará lo que Lupillo Rivera diga si tiene que morder va a morder si va a morder lo hará porque Lupillo lo dice además de esto mencionan que Divaza y Ariana no están muy de acuerdo con los planes de Lupillo literalmente estas personas ya abrieron los ojos porque sí Lupillo Rivera es una persona que avienta a los demás y mientras él simplemente se queda oculto literalmente los utiliza para hacer el trabajo sucio que él quiere hacer con lo cual Alfredo remata con que viva Maripilli porque Lupillo simplemente los manda despellejadero a su gente y luego le tiembla por lo que puede pasar de mi parte sería todo nos vemos en un próximo video